¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Hola? ¿Hola? Ya vamos a dormirnos. ¿Entonces nos vamos a dormirnos cuando nos cerquemos? Bueno, no sé, yo no me quiero dormir. ¿Es verdad? Ya sabemos qué ha sido la felicidad. Este... Yo ahorita voy a empezar a... Voy a empezar a pintar con el film y así. Voy a empezar a pintar con el payaso. Este... Tienes que... Pero bueno, yo les digo que me voy a pintar así como payaso. Vamos a intentar ver todo un poco, ¿no? ¿Están bien así? Bueno... ¿Qué es eso? Lo estoy haciendo. Sebas a pumpen, enfrenme, enfrenme, y no en ti. ¡Oh! ¡Están bien sacando! ¿Están bien sacando el impacto? ¡Oh, no! no voy a decir no voy a decir no voy a decir voy a ir no voy a ir Ok, vamos a empezarnos a pisar con esta canción super movida ¡Aaah! ¡Me he echado mal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira ahí! ¡Me he echado mal! ¡Suscríbete! 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 No, palco. ¡Ay! ¡Soy llorando!